hola amigos y amigas cómo están aquí vamos a hacer un nuevo vídeo aquí desde Panquipulli y desde acá de Panquipulli lo iremos a Likan Rai aquí vamos saliendo por la parte más alta de Panquipulli para que estemos aquí está el estadio ahora sí chiquillos y chiquillas vamos saliendo de aquí de Panquipulli con dirección hacia Likan Rai allá va a ser este punto hoy día esta ruta este trayecto así que acompáñenme aquí ya estamos la salida ya casi de Panquipulli y ahora aquí vamos a tomar el camino hacia Likan Rai hasta pronto dice ahí hasta pronto Panquipulli me he pasado bien me gustó Panquipulli a la orilla del lago Panquipulli tranquilito va a ser de todo tipo de actividades y al centro igual pero muy lleno un poco más adelante vamos a encontrar un lado así como esta calle ahí lo voy a llevárselo a Likan Rai pero esta no es un poco más para escuchar jefes la casa y joking pitao les versos están los que con m ya están empezando a caer las primeras gotas del viaje pero no como los otros días aparte el recorrido es más corto esto es como una hora y media, dos horas máximo así que no va a ser tanto tanto el problema y aquí estamos en el cruceo ahí está, Kalafquén, Likanray, hacia la derecha blanco, derecho aquí vamos a doblar hacia Kalafquén y Likanray ahí Likanray, 27 kilómetros Kalafquén, 21 kilómetros Coñaribe, 56 kilómetros y ahora sí muchachos con esta hermosa lluvia nos vamos hacia Likanray no está tan fuerte pero igual vamos a avanzar un poco hasta donde podamos hasta donde podamos y ahí vamos a esperar un poco hasta que acampe la lluvia ¡Adiós! 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 Ahí dice Calafquén derecho se llama Villarrica en Likanray hacia la izquierda aquí vamos a ir nosotros hacia Likanray y aquí vamos a doblar porque la hueca también es canción para que hay que meterse para allá ahí es metáfora ahí dice el letrero no va a quererle y respetarla, la cueca se perece, un tremendo sitio Loncolle 44 kilómetros, Loncolleche, Loncolle 44 kilómetros, Villarrica 36 kilómetros Pero hoy día vamos a Likan Rai, porque está lloviendo, puedo llegar hasta ahí nomás Oh, qué paisaje más lindo, vean cómo van cayendo las hojas Vean cómo van cayendo las hojas Con la feroz lluvia Un espectáculo Entregando toda la esencia Entregando el sentimiento más lindo De nuestro marido A todos Y van a mirar los puentes ¡Bravo! A ver, aquí encontré un pequeño refugio Hola yo, está un poco demasiado fuerte encuentro yo Así que vamos a esperar un ratito que pare Aquí me gané abajo de un pimiento Mira, ahí estoy arriba, igual cae agua pero no tanto No tanto como afuera Afuera sinceramente la están tirando con balde Afuera la están tirando con balde Así que voy a esperarnos Bueno, ahora que paró un poquito la lluvia Vamos a avanzar Mira, aquí a 15 kilómetros yo creo Así que aprovechando que bajó un poco Vamos a darle Está cobrando árbitro 16 kilómetros que da Aquí vamos Aquí vamos Likan Rai Dice En Huitac Puedes sumergirte en la experiencia digital El humedal Lolenco Lugar con abundante flor y fauna Aquí está Huitac, sede social aquí dentro Y que a nadie más amado como a mí No te engañes tú misma No te engañes a ese que te espera Pintiendo que lo quieres Al día de veras Y arriba con corno a Sinaloa Muy bien, muy bien El popotón y la maravilla Y los ranchizos Arriba con corno a Sinaloa Cuando agarro la botella Dice yo Tengo de ella Y me pongo a raticar Al rato siento Que me abrazas Y me apretas Al ir fuera Dos asientos Estamos usando la carrera con la micro Y me pongo a César Quien llega a primario con Ray Me pasó Pero vaya la obvia Y me pongo a raticar Al rato siento Que me abrazas Y me apretas Perdiendo Mañana Tu canada Cuéntese Que mentira estás viviendo Y al decir Yo te muerto Muy bien, mi compañero Muy bien ¡Ay, chiquitita! ¡Ya no las tiraron! 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 Ahí está, la señal ya está de ella Vamos a ir llegando a la localidad de Nican Rai Dios se ha llevado para ser su angelito, un destino y un malo Siempre fuiste compañero, amigo, desde la infancia Te conozco desde niña ¡Eso! ¡Para ti, chiquitita! ...y ponerle viento a la comida Las traiciones, sufrimientos y el olvido Comen tiempo y recuerdos amados por una traición Muchos son los lento de cada del corazón Muchos son los lento de cada del corazón ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos con esa bandeja! Ahí está, empezamos a la plaza Te llegamos a la barra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!